Más que preocupante, una ignominia, algo que no tiene nombre, algo sin sentido y sin razón, lo cual hace ver que no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de razonar, no hay visión de patria, no hay visión de nación. Cuando un gobierno, para poder gobernar, tiene que recurrir nada más al golpe, a la fuerza del arma, a la fuerza de la imposición, sin capacidad de buscarle sabias oportunidades al ciudadano, al empresario, grande o pequeño, para que pueda seguir brindando sus servicios en una sociedad, estamos haciendo un fracaso de un gobierno y también fracaso de un futuro inmediato de la República.